Música Miren las viejas niñas, yo te voy a dejar un ruido. Me encanta tu niña. Me voy a preguntar una vez más, ahí está mi bebé. Están alineados bien. Aquí no hay tampoco microdermas, ¿no? ¿No? ¿Le puedo poner un papel así? No, digo que sí. Oh, no entendí que para... No, no es microdermas. Que van dentro de mi enta por aquí. Que se le abren y tienen que meter. Que se le abren. No lo haría. No lo haría. No lo haría. Pero... No quiero hacerlo todo. No quiero salir. Yo tengo una normalidad. ¡También! Ya. ¡Sí! no 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 lo voy a poner aquí perdón ahí está bien y ahí está bien espérate y 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